Ana Mercedes Fernández, quiero decirle a la gente que está construyendo la cisterna ahí en la Epley, que yo digo que si no es necesario que entre, no estemos, como quien dice, estemos en problemas, porque estamos haciendo una cisterna todos nosotros yendo con problemas de político, en eso no hay política, cuando uno quiere buscar una solución se busca de la mejor manera. Entonces, debemos darnos cuenta que aquí nosotros, lo principal afectado por el agua somos nosotros la gente de aquí, de la mina. Entonces, nosotros tenemos decisiones también de nosotros hablar. Entonces, hemos decidido que si se va a construir una cisterna ahí en el Epley, también se puede hacer otra cisterna aquí arriba, aquí en la mina. Una especie de ajive. Con especie de ajive, que quiere decir que se puede bajar por gravedad. Entonces, la mejor solución para mí es esa, para que ya no haya tantos problemas, de que aquella cisterna en algún tiempo pueda tener el mismo problema de la otra que pusieron de la bomba, de aquí, que no hubo, que no subía el agua. Entonces, para mí esa es la mejor solución y que todos estemos de acuerdo. Ustedes sugieren que ambos políticos aporten de un lado y del otro. Entonces, nosotros sugerimos que ambos políticos, del lado político, se unan con nosotros para poder hacer la cisterna aquí arriba, porque hay suficientes materiales para nosotros construir dos cisternas. Así que yo no veo por qué nosotros debemos de estarnos ofendiendo y diciendo cosas que no deberíamos de decir. Le he unido todo en ese trabajo que tenemos que hacer en el proyecto. Ok. Y los jóvenes, ¿qué pueden decir sobre eso? Bueno, yo pienso que si ambos quieren aportar por la comunidad de los castillos, que ya hace mucho tiempo estamos sufriendo por agua, bueno, este es el momento para aportar. Uno que haga la cisterna allá abajo y el otro que haga aquí arriba. Y así aportan los dos y cada quien consigue su voto. Y que voten el 16 por quien quiera, pero que no lo metan a ustedes en ese problema. No, no se revuco, porque ya no tienen... Ustedes lo que quieren es agua. El padre y la pared no tienen. Ustedes lo que quieren es agua, no discusión. Claro. Ok, y usted... Primeramente, ya como le hemos dicho, ya los necesitados somos nosotros. Aquí arriba la mina. Allá abajo casi a nadie le hace falta el agua. Primeramente, nosotros que tenemos alrededor de 20 años aquí, que el agua se ha subido cinco veces, es mucha. Y ahora bien, de que haya apoyo de dos partidos, lo que veo es que lo necesario sea que se haga una sola cosa. No que una vaya en contra de la otra. De que del lado de un partido hagan materiales, del otro lado también hagan materiales, lo que deben hacer es unirse en una sola. A construir una cisterna allá abajo y construir otra cisterna allá arriba. Y que el agua baje por gravedad de arriba para abajo. Así los beneficiarios seremos todos. Y al final de la ronda, cada quien su voto va por el que va. Ok, muchas gracias.